Hola Gastón, director estratégico de Adlib Agro para hablar de inversión, ganadería, olivos e hidroponía, pero todos los sistemas de inversión múltiples que tienen una empresa que hace un montón de años está en el mercado. Muy, pero muy buenas tardes Gastón. Hola Juan, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte aquí y bueno, lo importante es ir viendo en diferentes segmentos que nosotros tenemos en el programa, hay gente que invierte en cripto, hay gente que invierte en acciones, hay gente que se recuerda en bonos o dólares obviamente, pero bueno, acá tenemos otras herramientas que algunos no las conocen, pero bueno, la empresa de ustedes hace tanto marketing y creo que ya todos la conocemos, pero no importa, hoy nos contamos. Está bien, hay que hacer marketing y hay que darse a conocer. Justamente lo que tratamos es de dar oportunidades de inversión, en nuestro caso en la economía real y principalmente orientada hacia el agro, que todo el mundo piensa que necesitan inversiones enormes, lo cual es verdad. Para iniciar una unidad productiva necesitas mucho capital. Nuestra oferta al mercado es darle la posibilidad a cualquiera, con un ticket moderado o chico, poder participar en la economía real, diversificar su portafolio. Somos también, nosotros somos asesores de confianza, siempre decimos en cuanto a inversiones, nosotros tratamos de dar oportunidades de diversificar y no jugar todo a una sola inversión. Y creemos que tenemos productos interesantes en el mercado, como vos dijiste, hace varios años ya que estamos, para ser diferentes y dar oportunidades de inversión en economía real, con las ventajas y desventajas que eso puede tener, obviamente. Nosotros en el agro, sos una industria a cielo abierto, decimos nosotros, con ciertas cosas, variables que no controlás, la sequía de hace unos años, las inundaciones de estos años, la chicharrita, la plaga de mosquitos, bueno, nada. Pero eso es parte del negocio también y lo que genera oportunidades de inversión, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo interesante es que al ser variables incontrolables y estar parados en un mundo de inversión, el que va a invertir, lo sabe, porque doy fe que ustedes lo comentan, pero por temas privados que me han invitado a invertir, conozco al fundador, o sea, lo he tenido en alguna charla, hasta después creo que he desayunado por pirar con él, así que, pero... Es la zona donde vive él, sí, desayunado, seguramente está invitado a desayunar. Nosotros, una de las pautas que tenemos es... Disculpad, una de las pautas que tenemos... Dale. Perdón, que para terminar el concepto, que ustedes dejan muy claro esto, porque cuando uno invierte en una moneda determinada o en algo, o hasta en un intangible, decís, bueno, pero acá dependemos del clima, por ejemplo, o de las plagas, o lo que fuera el niño, la niña, y todo lo que nos viene pareciendo, y usted lo comenta en el anticipo, entonces, cuando invertís, sabés dónde te estás mentiendo, que eso para mí es algo fundamental, la buena praxis. Sí, tal cual. José, como fundador de esta compañía, José de Michelli, dice, y nos define como broker de confianza. Nosotros, más allá de que los negocios tienen su riesgo, pueden salir bien o mal, toda persona que invierte a través de Adplic o en Adplic, tiene un asesor, y ese asesor es el encargado de, antes de que vos realices tu inversión, explicarte cuáles son los riesgos, cuáles son las virtudes, las ventajas, este tema del portafolio de inversiones, de no jugar todo. A veces nosotros tenemos diversidad de inversores, inversores muy avesados, que están, digamos, acostumbrados a tener exposición a riesgo, e inversores que no son tan avesados y que quizás sea su primera inversión, como te mencioné, hay tickets que son muy pequeños o pequeños en comparación con inversiones que uno se imagina, y somos muy cuidadosos de esa gente también, ¿no? No es cuestión de captar un cliente por sí, estar seguros de que entienden a qué se exponen y a qué nos exponemos en conjunto, porque también nosotros encaramos esta inversión como una inversión en conjunto, ¿no? Claro, claro. Y lo importante de los tickets pequeños es, refuerzo lo que comentabas al principio, porque, por ejemplo, tenés que tener un campo, los cuidadores del alimento, si vamos a hablar de, no sé, ganadería, X cantidad de cabezas de ganado como para que te rindan, en este caso participás de ese pool con una pequeña o con un ticket X menor, no sé si pueden dar ejemplos o de alguna inversión, o de alguna inversión que ustedes estén proponiendo, porque... El ticket mínimo de ganadería, nosotros en ganadería nos dedicamos al negocio de recría y engorde. Nosotros no hacemos el ternero, no generamos el ternero, pero sí compramos terneros y los hacemos. La recría, que es la primera etapa de crecimiento, si querés, del animal, y engorde, que es la etapa de terminación, donde vos le das el quilaje necesario para que sea económicamente viable para exportación, es un determinado quilaje, o consumo interno, otro quilaje, son demandas distintas, ¿sí? Pero es el mismo animal en distintos periodos y con distintos tratamientos en el proceso. Para darte una idea, el ticket mínimo que nosotros estamos manejando de ganadería son 5 millones de pesos. Imaginás que con 5 millones de pesos sería imposible para una persona poder salir, encontrar un campo donde poner animal, comprar animal, mantenerlo, pagar los gastos. Entonces, lo que hacemos es juntar un pool, formar un fideicomiso, que es el instrumento que nosotros hacemos. En el caso de ganadería, además, estamos aprobados como fondo en la CNB, para que también algunos inversores institucionales puedan canalizar sus inversiones a través del CNB. Pero también tenemos el fideicomiso tradicional y normal, donde una persona que quiera o pueda colocar 5 millones de pesos puede entrar en el negocio ganadero sin necesidad de tener un capital enorme y movilizado, o entrar en un negocio que además no conoce y no sabe cómo manejar, ¿no? Claro. Y la opción ganadería es esto. Después también tenemos... Nos vamos al campo, ¿no? A la hidroponía, a los olivos. O sea, vos tenés una diversidad de ofertas donde también la gente puede invertir un poco en cada cosa y diversificar. Ahora, ALBIC en general tiene tres grandes divisiones, si querés. Uno es lo que se llama ABRIC Granos, que se dedica a hacer, es un siembra a esa escala. Así le gusta y creo que es una muy buena definición de cómo lo hacemos. En diferentes zonas de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y algo de Córdoba, que se dedica a agricultura. Después tenemos ALBIC Agro, que es todo lo que no es granos. Ahí tenemos en este momento proyectos de ganadería, tenemos proyectos de nueces pecan, tenemos olivares y aceite de oliva en la zona de Mendoza, y tenemos un startup, llamamos nosotros agropecuario, hacemos frutillas hidropónicas en la zona de Lima. Como verás, son negocios muy diversos, con riesgos muy diversos. No es lo mismo entrar en una startup de hidroponía de frutillas con alta tecnología, un invernadero tecnificado y de capital intensivo, que hacer ganadería a un modo tradicional, donde es algo que en la Argentina se hace hace muchísimos años. Y por último, ABRIC también tiene una rama de real estate, con el mismo esquema de pideicomisos, donde vos podés entrar con un ticket razonable o pequeño en un negocio inmobiliario. La filosofía y la estructura similar, cada negocio tiene adecuaciones. Por ejemplo, un olivar, para que tengas una idea, es capaz de producir más de 100 años. Con lo cual, vos no podés salir a tener un campo rentado para implantar un olivar. Entonces, la estructura que nosotros tenemos para ese tipo de negocio, y ese pideicomiso, es un pideicomiso donde vos, además de invertir en olivar, estás invirtiendo en una parte proporcional de la tierra. No es lo mismo que ganadería, donde yo salgo a buscar campos que me hagan, entre comillas, la hotelería del animal, que es en el cual vos estás invirtiendo. Entonces, de vuelta, más allá de que la filosofía y la estructura permite a grandes inversores o pequeños inversores canalizar sus inversiones dentro del grupo de ABRIC, no necesariamente el instrumento como eso se estructura, es siempre igual. Está adecuado al tipo de negocio en el cual nosotros participamos. Ejemplo, en grano son ciclos anuales, donde vos entras en una campaña y al final de la campaña podés salir y decidir si volvés a reinvertir. En el caso de ganadería son anuales o bianuales, donde vos tenés un ciclo donde determinadas condiciones podés invertir por un año o por dos. Luego podés seguir reinvirtiendo en el ciclo que sigue. Ahora, en un olivar, obviamente no tenemos esa mecánica. Que se mete en un olivar, es una inversión a más largo plazo, donde los primeros años de la inversión no tenés rendimiento. Yo pensé que un olivar tarda por lo menos cuatro o cinco años en dar su primera oliva o aceituna, como la conocemos nosotros. Entonces, la estructura es completamente distinta y los tiempos de ese negocio son distintos y por eso la estructuración es distinta. También el inversor target es distinto. No es lo mismo una persona que tiene un sobrante de dinero que quiere colocar durante un año, que una persona, como muchos de los que tenemos inversores en olivos, que han decidido invertir ahí pensando en su jubilación o pensando en dejarle a sus nietos o pensar en dejarle algo a sus hijos. Nada, son motivaciones distintas y lo que tratamos nosotros es poner sobre la mesa oportunidades para que cada inversor encuentre la posibilidad de invertir en economía real en diferentes productos de acuerdo a sus necesidades. Y con el tema del aceite de oliva que vos comentabas, ¿cómo es el mismo grupo que invierte en los olivares y después tiene el proceso, obviamente, el valor agregado de desarrollar un producto determinado? ¿O son negocios diferentes porque adquieren el aceite de oliva en otro lado y fraccionan? Es el mismo negocio, es el mismo negocio. Cuando uno se imagina comercializamos aceite de oliva, se imagina la botellita en el supermercado. No, eso no hacemos nosotros. Nosotros lo que sí estamos comercializando y estamos exportando también es aceite de oliva a granel, con el cual muchas de las empresas que vos compras en la botellita usan la materia prima que nosotros le probemos para ponerla y ellos hacen el marketing, la logística, el etiquetado, de la marca de aceite de oliva. Ahora, la materia prima es la nuestra. Entonces, nosotros cuando el productor, nuestra producción tiene doble propósito. Hay olivares que se dedican o variedades de olivo que sirven para conserva, conserva se llama la aceituna que como es en el frasco, y la que le ponés a la pizza se llama conserva, es la aceituna en realidad, o variedades que son dedicadas para hacer aceite de oliva, que son menos, tienen menos agua, tienen más tenor graso, y hay variedades intermedias. Nosotros tenemos de las tres, año a año vamos viendo y decidiendo cuál es la mejor opción de acuerdo a precio, mercado, cantidad. Por ejemplo, hoy el aceite de oliva tiene un precio récord histórico. A granel, te estoy hablando, te estoy hablando con dos. Por eso la gente va a la góndola y ve que una botellita de aceite de oliva vale 15 mil pesos, creo, una cosa 15 dólares. Bueno, para que tengas una idea, si vos mirás hace 10 años atrás, el aceite de oliva, la tonelada valía 4.500 dólares, hoy la tonelada de aceite de oliva de calidad puede valer cerca de 8.500, 10.000 dólares. Entonces se duplicó el precio de la materia prima. Y efectivamente, más allá de los problemas argentinos, en los cuales no me voy a meter, y de las inflaciones argentinas, la materia prima y el oliva en el mundo vale el doble de lo que valía hace 10 años atrás, para darte una referencia. ¿Por qué esto? Hay varios motivos en la industria. Uno es sequías en los principales productores mundiales, que son España e Italia. Y además, modelos de producción que han quedado un poco obsoletos en esos lugares, tienen mucha cantidad, pero recolectar el oliva es muy difícil porque en algunos casos, de acuerdo al tipo de plantación que vos tengas, no podés hacerlo con maquinaria, tenés que hacerlo a mano. Y la mano de obra en Europa es carísima, no se consigue. Entonces, en algunos casos no te conviene ni ir a juntarlo. Entonces, bueno, la industria está pasando por un proceso de reconversión que no es barato, que no es a corto plazo, porque vos, como te dije, un olivar tarda cuatro años en darte una primera aceituna, con lo cual es un proceso. Eso ha llevado a que los precios estén por las nubes y que nosotros estemos exportando directo a España, a Italia, para que después, lamentablemente, esa botellita, en muchos casos, vuelva con valor agregado, etiqueta, lata, y contándote que es el mejor aceite de oliva del mundo, y vuelve para acá y vos lo comprás en el supermercado. Pero, para nosotros sería imposible tener, por costo de logística, infraestructura, tener capacidad de poder llegar de manera competitiva a mercados locales o a un supermercado para vender nuestro aceite de oliva. Por eso no tenemos el volumen. Pasa a ser otro negocio, nada que ver, así que... Tal cual, tal cual. Te superagradezco, Gastón, y contarnos ¿a dónde los ubican? ¿En la web? ¿En las redes? ¿A dónde? En adlic.com está todo. Si no tenemos un canal de YouTube, también por Adlic lo encuentran, donde además tienen historias, historias de inversores, los tipos pueden ver las producciones ahí. Todo está en esos dos canales que nosotros tenemos a disposición. Genial. La verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, saludos a Demichely también. Se lo han dado. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como vieron, tener la posibilidad de invertir en algo diferente, son opciones que nos dan el mercado y bueno, empresas que tienen varios años en el mercado también, es bueno recomendarlas y tenerlas con nosotros.